La gestión de las protestas y los disturbios del movimiento en favor del soterramiento del AVE han pesado sobre los hombros de Sánchez Solís. Los incidentes en el centro de enterramiento de inmigrantes la pasada semana han sido la gota que ha colmado el vaso. San Esteban ha promovido el relevo al frente de la delegación del gobierno. El Ejecutivo Autonómico quiere un perfil más político para la representación de Madrid en Murcia. Indudablemente la plataforma defiende sus intereses, yo los comprendo, llevan ya una trayectoria muy larga. Francisco Bernabé conoce la situación actual de las infraestructuras y la resolución puede llegar en los próximos 19 meses. Pendiente está la llegada de la alta velocidad a la capital y la apertura del aeropuerto de Corvera. Hay que fijar unos plazos de apertura de las nuevas instalaciones. Ambos asuntos no son desconocidos para él. Bernabé es licenciado en Derecho, ha sido alcalde de la Unión durante casi dos legislaturas. Desde 2016 es diputado nacional por Murcia en el Congreso. En la Cámara Baja es portavoz adjunto de la Comisión de Asuntos Exteriores, vocal de la Dejusticia y vicepresidente segundo de la Comisión de Fomento. En el Partido Popular de Murcia ostenta el cargo de vicesecretario general de Acción Política. Gracias. 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 Gracias.